...y que notará la posición artística y artística en el gobierno de Guadalajara. La mencionada artista tiene una amplia trayectoria como rolista, bonita de orquesta, música, de la cama, y que notará la posición artística y artística en el gobierno de Guadalajara. La mencionada artista tiene una amplia trayectoria como rolista, bonita de orquesta, música, de la cama, y que notará la posición artística y artística en el gobierno de Guadalajara. La mencionada artista tiene una amplia trayectoria como rolista, y que notará la posición artística y artística en el gobierno de Guadalajara. De esta prestigiosa artista, Grace Rodríguez Guadalajara. Sin mayor preámbulo, nos recibiremos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 . A cuatro voces. Sobre el tema popular cochalista. Guaiño de Gilberto Rojas fuga de carácter festivo en la cual después de la exposición el autor recrea el tema por inversión del mismo explotando al máximo el ritmo propio del guaiño e insertando dos citas en la primera instancia otro tema de Gilberto Rojas o Mi Cochabamba Querida que tradicionalmente va unida al tema de Cochabamba y la segunda cita es un pequeño motivo del himno de Cochabamba todo esto alternando con el tema de la fuga y su inversión creando un juego polirítmico que conduce al paroxismo propio de la danza como de la fuga y su inversión y su inversión ¡Gracias! 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 Fuga pandina, a tres voces, sobre el tema popular pandinita, taquirari de José Torrijos. Esta fuga se podrá definir como una fuga permutable con carácter de tocata fantasía. La textura del tema consiste en un trino, una bordadura ascendente y otra bordadura descendente. El trino es esto, la bordadura ascendente y luego descendente. Con este tema, con esos tres elementos, se construye el tema de nuestra fuga. Por eso es compleja, ¿no? Porque es muy simple, tiene elementos muy simples, pero difíciles de construir sobre esto. No obstante, los dos contrasujetos de la exposición borrarán una importancia considerable, donde ambos materiales, el tema y los dos contrasujetos, sufrirán múltiples mutaciones, haciendo de ella una fuga bipartita. Lo interesante del texto del tema es que también sugiere una permutación entre la mujer y la tierra pandina. La pregunta de la letra de la canción es, mujer que se refiere a tierra y tierra que se refiere a mujer. La unión de lo rural con el tema popular y lo urbano es la propuesta de esta fuga preguntada. El contenido final de esta fuga está escrito en carácter de improvisación, que se inicia con una cita de una canción popular de Steve Walker, y desde el Shilabi, no la enseñarca ahora, para luego pasar al arquetipo de mi señor como símbolo del amor puro representado por el característico trino de su campo, dando lugar a la fuga, es decir, al final. La continuación, a continuación, perdón, se escuchará dos veces un arquegio de terceras menores superpuestas, divididas en tres secciones, cuyas notas describen el tono en el que gira cada una de las nueve fugas bolivianas. Después del tema de Steve Walker, viene esta fuga de terceras menores. Esa es la primera sección, la segunda, y la tercera. Sobre esta esquema es que el compositor ha escrito cada una de las nueve. La segunda, y la tercera. ¡Gracias! Música 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 ¡Aplausos! Puga orurena, a tres voces. El tema de esta fuga es la canción dedicada al equipo de fútbol orureño Viva, viva mi San José, de Óscar Elías Siles. La fuga orureña es la primera fuga escrita de todo este ciclo de fútbol bolivianos. Fue estrenada en 1918. Esta fue la primera fuga. Esta es una fuga académica en toda regla, una fuga icónica, escrita bajo las más severas y estrictas normas de la fuga. No obstante, advertimos en ella innovaciones sonoras, acústicas, que le ha dado una muestra de la evolución y desarrollo en el resto de las fuga. El tema elegido es una cachafaya, palabra quechua, que significa despedida. En la cultura orureña, es tocada por bandas. Esto inspirará a traducir al piano la sonoridad de Colomosis. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. El final de esta fuga está marcado por la cachafaya tradicional y despedida del carnaval. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.